1, 2, 3, 4 Creo saber que el milagro es un hecho de todo aquel Que se entreguen el fuerte y se dan poder Dan lo mejor, dedicación Para que puedan la suerte Un ideal se convierte en tareas, una misión Dirigiendo respuestas, todo tendrás Todo perdés, siempre estarás Condensando Despertando ¡Milagro es la magia y la fuerza al querer! Buscando nuestro poder, buscando sostener Contra nuestro poder, buscando sostener La raíz de nuestra flor ¡Milagro es la magia y la fuerza al querer! Puedes descreer, de lo que no conoces Puedes no ver, si entre sombras responde Toda verdad, es un saber que alguna vez ¡GOS, GOS, SIGMOS! ¡LES CUMPRIMOS! ¡Milagro es la magia y la fuerza al querer! Disculpa nuestro poder, buscando sostener Disculpa nuestro poder, buscando sostener La raíz de nuestra flor Disculpa nuestra flor De la unión Disculpa nuestro poder, buscando sostener Contra nuestro poder Buscarnos contra la quiche En el suelo Explotados como el diálogo Milagro, la magia y la fuerza al querer Milagro, la magia y la fuerza al querer Milagro, la magia y la fuerza al querer Toda verdad es un saber que alguna vez descubrimos